Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré. La liturgia nos pone a leer los hechos de los apóstoles en el capítulo 5 cuando hubo una gran discusión entre los hermanos diciendo que los que venían de la gentilidad, o sea los griegos, tenían que circuncidarse para poder ser salvados. Y entonces se armó una pelotera porque los cristianos estábamos en esa época, los que estaban en la época hablaban de la necesidad de estar unidos en Jesús y ser libres en Jesús. Entonces el bautismo era la fuerza porque el bautismo era entrada a los cristianos que nos llenamos de Dios, nos llenamos de Jesús. Pero estos todavía seguían apegados a la ley vieja y tuvieron que mandar a Jerusalén a consultar a los hermanos qué hacer con esta gente, obligarles a que se circuncidaran o no. Y allá hubo un concilio, el concilio de Jerusalén, el primer concilio ecuménico de la época, claro. Y entonces dijeron, nada, nosotros no tenemos obligación con la ley de Moisés. Ahora lo que nos obliga es estar apegados a Jesús. La ley nos ayuda a caminar, a tener una vida moralmente buena, ser una vida honesta. Los mandamientos nos ayudan a ser honestos y buenos, pero no santos. Es el unirnos a Jesús, el que nos hace santos. Por eso decía Jesús, ustedes son el sarmiento y no pueden dar fruto por sí si no permanecen en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Yo soy la uva, pues la parra, los sarmientos, o sea la rama, sarmientos es lo mismo que rama. Ustedes son los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento, como la rama y se seca. Luego la recogen, la echan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se les dará. Con esto mi Padre recibe mucha gloria. Con que ustedes den fruto abundante, así serán mis discípulos. Si damos mucho fruto, mi Padre recibe mucha gloria. Si damos mucho fruto, el Padre del Cielo es alabado y bendecido. Hermano, dar frutos de santidad, de bondad, de amabilidad, de espíritu de ser pobres, espíritu de ser puros. Eso es dar frutos, frutos. Que se sienta que desde adentro está Dios, la persona adorable de Jesús está en nosotros. Estar apegados la rama al fruto. La rama y el fruto juntos. Pero no es que estemos apegados a la ley. La ley nos, vuelvo a decirle, nos hace honestos, nos hace buenos. Pero no santos. El que nos santifica es Jesús, vivir a Jesús. La gente que se pega a cumplir los mandamientos hasta la última detalle. Gente buena. Es gente honesta. Gente bella. Pero no son santos. Porque la ley no hace santo a nadie. Usted por cumplir los mandamientos no se santifica. Usted se santifica es por vivir unido a Jesús como el ramo permanece, la rama permanece unida al árbol. El santo a David. Esa es la idea. ¿Qué quiere decir que tengamos, estemos apegados a Jesús? Ahora, cuidado con escandalizarse porque le dije que cumplir los diez mandamientos no nos santifica, sino que nos hace buenos. Eso es. Entonces, cumple usted la ley de una ciudad, cumple usted la ley de un país. Usted es un, cívicamente un hombre bueno, una mujer honesta, un hombre bueno. Y es un gran ciudadano. Pero no se hace santo. El único que nos hace santo se llama Jesús. vivir a Jesús, tenerlo adentro, meterlo por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, sobre todo por los ojos y los oídos. Verlo y oírlo, que se penetre, que nos penetre la persona adorable de Jesús y que se sienta. San Pablo dijo en 2 Corintios 2.15. Ustedes son el buen olor de Cristo, que se esparce entre los buenos y los malos. Ese olor de Cristo, ese perfume de Cristo, es perfume de muerte para muchos, pero es un perfume de vida. Es como un incienso que Jesucristo ofrece a Dios, la alabanza que Jesucristo ofrece a Dios. Imagínate, hermano, que el buen Jesús te tome a ti y que contigo haga maravillas para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, que seamos la rama unida a la rama, o sea, el sarmiento pegado a la vid, al árbol de la vid, para dar mucho fruto. O sea, a Jesús para la gloria del Padre. Y que dando muchos frutos, como termina el Evangelio de hoy, con esto recibe mucha gloria mi Padre, con que den mucho fruto. O sea, dar mucho fruto, da mucha gloria a Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios, por las llagas y la sangre de su Hijo Jesús, te bendiga. Me bendiga, nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que María, la Madre de Dios, nos bendiga y nos proteja. ¡Aleluya! Para ya no pegar, para ya no pegar, para ya no pegar contra ti.